El bolero, DJ quiero, como el mercurio Arrivero, mi chino se, de la conadio La teléfono, de onda sur, de medir a radio De Roma, sí, al Olimpo, sí, de la unibus Yo me voy conmigo y me sembra elé Donar la pene de la peterá Poder venir a radio y yo me he estado la gran luna Noi siamo oggi Generación eléctronica Generación eléctronica Generación eléctronica Si arreglaron y tocaron, le han formato Y crezcono y vincodon, le han formato Si cercano, si aiutano, si contattano No te sapé, al inicio ya, a su billete Può vivere, tengo delle macchine con una bella cosa La macchina, le he go, con un culto eléctronica E se el futuro no espavie, do coi pa' su kylo, noット y yo me he No dejamos dos, de la nación de la cronica, de la nación de la cronica, de la nación de la cronica. ¡Aplausos! ¡Buenos amigos! ¡Número uno! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Arcadia! ¡Eco a Cine! ¡Diventario! ¡Buenos amigos! ¡Eropa! ¡Vivadici! ¡Buenos amigos! ¡Figaro! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Eups! ¡Buenos amigos! ¡Señor y no! ¡No hay todo flogamento del sitio! ¡Esto es un tipo pervante! ¡Buenos amigos! ¡Es sidouchídos! ¡Señor La Or proximal industria! Educación Tecnológica Chico, un poco de chavo Lanzo, listo Chico, un poco de chavo Chico, un poco de chavo